Hola, amigas y amigos de YouTube. Vamos a hacer un fantasma para Halloween con una calabacita, mandarle recuerdos y recomendaros que visitéis el canal de Pingüimer, que hace unos pun cakes, me parece que se llaman, estas magdalenas pastel de Halloween con lápidas muy guapas. Daros un paseo por su canal, que tiene cosas muy interesantes. Bueno, vamos a necesitar cuatro globos, uno de estos que venden en los chinos para bombas de agua, uno de 160, el blanco para hacer el fantasma de 260 y uno normal, redondo, también para la cabeza. Bueno, hemos inflado el globo entero, hacemos el nudo y hacemos la mitad del globo. Cogemos con la mano derecha aquí y con la izquierda la metemos así, con el dedo gordo aquí y ahora simplemente es ir girando la muñeca hacia nosotros. Y ahí ya le vas dando vuelta al globo. Una vez que tenéis esto hecho, lo que hacemos es girar aquí, que van a ser los brazos del fantasma. Los dobláis un poquito así, recojan un poco de forma. Y este sería el cuerpo del fantasma. Inflamos el globo redondo. Más o menos que veáis que sea un poco proporción con el cuerpo. Bueno, a no ser que os gusta hacerle un cabezón grande. Y se lo ponemos. Con esto ya tendríamos hecho el fantasma. Es bien sencillo. Lo pintaríamos. Una sonrisita. Un ojo. Y otro ojo. Hasta ahí el fantasma. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a hacer la calabaza. Cogemos el globito pequeño. Inflamos y desinflamos hasta que nos quede redondito. Que no quede huevado así redondo. Luego inflamos el globo de 160 de color verde. Yo ya lo tengo inflado por aquí. Y le vamos a hacer, como en la calabaza grande del otro vídeo, así. Y hacemos tres. Vamos corriendo el aire. Y lo mismo. Doblamos aquí para hacerle la forma. Un poquito para adelante. Cortamos. Esto lo aprovechamos para hacer otra. Voy a hacerlo así. Y ahora el globo que teníamos inflado. Pues lo de siempre. Lo unimos. Lo pasamos por aquí. Y cortamos así. Y cortamos el sobrante. Pintaríamos la calabaza. y luego lo ataríamos al fantasma. Esta idea se la he cogido a Yonaime. Yonaime. Tiene un canal de globoflexia fantástico. Hace unas figuras increíbles. Y hace un fantasma un poco más complicado que este. Este es más sencillo. Y bueno, pues aquí lo tendríamos. Los fantasmas los podéis hacer de los colores que queráis. Los que más os gusten. Ya lo veis. No tiene por qué ser blanco. Podéis hacerlos de los colores que queráis. Venga, gracias y hasta luego.